Hola, hola mi gente de Bonches Latinos, desde su segmento por aquí Paso Corsino, nos encontramos como invitados especiales de la prensa en un lugar muy interesante, The Voice Dominicana, este reality que le da la oportunidad a nuevos talentos de República Dominicana para conocer su voz, su fuerza vocálica, estamos aquí contentísimos, alegres, no solamente porque esta es una plataforma que impulsa y que le da oportunidad a esos jóvenes y también adultos, ¿por qué no?, que han audicionado en Santo Domingo, Santiago Punta Cana y también en Baní Peravia. Decirles que hay muchas expectativas, hay todo un crew trabajando de la mano del reconocido productor Alberto Sayas, mantengan la sintonía. Ahora es que viene el desglose, vamos a recorrer todo este estudio mágico, aquí donde nos encontramos desde este punto que es el Family Room, donde Luz García y Joel López van a conocer a fondo esas historias humanas de cada uno de estos muchachos y de estos adultos que vienen a concluir un gran sueño. The Voice Dominicana, por aquí Paso Corsino, para Bonches Latinos. Justo aquí es cuando las manos se conectan con el éxito, con el sueño, con esta gran meta. Y justo aquí el estudio, una gran producción, todo un año un equipo trabajando de sol a sol, de palma a palma para poder llevarles a ustedes esta televisión de entretenimiento. Un grande de la televisión en Latinoamérica, The Voice Dominicana, ha llegado a República Dominicana. Tantos jóvenes y adultos podrán aquí venir a demostrar su talento, el canto, la música. Y por qué no decirlo. Luis, yo no aguanto, yo tengo que ir para el estudio, yo tengo que saber lo que se está sintiendo. Esto es The Voice Dominicana. Mi gente de Bonches Latinos, por aquí Paso Corsino y seguimos en este interesantísimo recorrido. Estamos en The Voice Dominicana. Toda una inversión de un año completito para poder armar este gran proyecto que trae esperanza y mucha fe para esos jóvenes y adultos que son amantes de la música y que desean realizarse como cantantes profesionales. En esta ocasión, en esta primera temporada en nuestro país, pues tenemos a los coach. Nuestros cuatro coaches, pues son Juan Magaña representando a España. Nuestra reina del merengue, embajadora de nuestra música autóctona. Pues así mismo, merenguera hasta la tambora, Milly Quesada. El reconocido cantante del pasado dúo Chino y Nacho. Nacho Miranda, también que se ha dedicado también a la composición y a la música. Y bueno, en este momento todo el pueblo dominicano habla de esa revelación como coach que se habla de musicólogo, el libro, la inclusión de un dembocero, de un reguetonero en esta categoría de celebración, vamos a decir, de música y de clase artística. Porque aquí se le da la oportunidad para que los jóvenes y los adultos también que han venido a las audiciones a ciegas, pues tengan la oportunidad de expresar su talento. No se pierda que este domingo, 4 de julio, es la primera entrega de Voice Dominicana. Ha sido un reality ya realizado en casi más de 70 países, donde pues prima ese augurio, ese sueño, esa materialización de ser cantantes. Para el segmento de Por Aquí Pasó Corsino, para Bonches Latinos, Ada El Giza Corsino. En cámaras, Luigi Guzmán. Esto es The Voice Dominicana. Señores, y qué interesante poder entrevistarla, porque desde un poco pequeña la he seguido y en este camino de la comunicación, el ver... Tú tienes que corregir, eso tú no vas a pasar por... El ver a dónde tú has llegado hoy, cómo fuiste seleccionada, cuéntanos de esta experiencia, qué estás sintiendo, Luz García. Tú sabes que tú vas a volver a hacer esta presentación, porque desde chiquita yo la seguía, esto me está poniendo muy grande. No, mira, yo estoy muy contenta, sobre todo porque yo creo que el proceso de crecimiento en una carrera es un paso a la vez y siempre un presentador, un comunicador sueña con proyectos grandiosos como este. Para mí este proyecto va a ser el proyecto número uno de la televisión. Aquí en nuestro país hemos podido ver lo magnánimo que es, lo emocionante y me siento honrada, contenta y muy comprometida. ¿Cómo reaccionó Luz García cuando le llamaron, Luz, soy yo, o sea, te queremos para The Boys Dominicana? Eh, brinqué... Qué chulo, canto niño, canto niño. No, mira, cuando me llamaron, primero me llaman como para conversar conmigo, a ver si me interesaba y una semana después me dan la noticia de que los daneses, que los que tienen la Biblia, vieron todo el perfil y me quedan a mí para el proyecto. Muy honrada. Cuando te dicen, de aquí y de allá te quieren. Muy contenta. ¿Cuál ha sido la constante, esas variables, la clave para tú mantenerte, no en el éxito, sino en el día a día? Luz García. Trabajar. Trabajar sin descansar en el proceso. Soy una trabajadora compulsiva, yo creo que eso hasta me identifico. Tú le preguntas a cualquiera aquí y saben que yo no desmayo, porque soy muy entregada y lo hago con mucha pasión en esto que elegí y que me gusta. Y que gracias a Dios me lo disfruto, porque si no te lo disfruta, es una clave para tú saber que no estás en el camino correcto. Luz, invita a nuestra gente de Bonches Latinos para que este domingo sintonice. Por favor, hazlo tú. Ok. Bueno, toque de queda, 8 de la noche, este próximo domingo, 4 de julio, a través de Telesistema Canal 11. Yo quiero tu voz y tu sintonía en este toque de queda de Voice Dominicana. Los espero. Nos encontramos con el director general de Voice Dominicana, el reconocido productor, realizador de televisión, Alberto Sayas. Bienvenido a The Bonches Latinos. Gracias, un gran honor estar acá y todo suyo. Cuéntanos, Dios mío, cuántos empleos se está generando, la inversión, qué es lo que está pasando, porque esto es una locura, esto es una locura. Sí, sí, en verdad hay un gran equipo, hay una gran infraestructura, los productores ejecutivos de los estudios por Capital Films se han encargado de que haya mucha mano de obra y no han escatimado esfuerzo en, por ejemplo, hay dominicanos, venezolanos, brasileños, hay muchos haitianos también, costarricenses, argentinos. En verdad que se han encargado de unir a un gran equipo, tanto técnico como de producción, y en verdad que hay un lindo espíritu. Alberto, ¿qué esperas? Estás celebrando tus 30 años en la carrera. ¿Qué esperas de Voice? ¿Qué esperas para tu pueblo? Bueno, yo siempre, yo tengo más de 8 o 9 años que no estaba en un proyecto fijo. Incluso mi último proyecto en televisión abierta así fue con Luz, justamente, con Noche de Luz. Luego que salí de ahí me encaminé por otros rumbos de lo que es el espectáculo, producciones más corporativas y eso. Y regresar a la televisión, yo siempre decía, no era que no habían ofertas, siempre la han habido, gracias a Dios. Pero yo siempre decía que yo quisiera regresar, quería regresar a la televisión con un proyecto donde yo pudiera sentar a la familia dominicana nuevamente frente a la pantalla. Y entiendo que con The Voice Dominicana eso va a pasar. Es un programa netamente de entretenimiento musical, pero hay mucha historia, el formato permite contar muchas historias, y en verdad que estoy muy orgulloso de ser parte de este gran equipo, pero más que eso de celebrar estos 30 años que tengo en la televisión, que bueno, parece que ha pasado muy rápido el tiempo, pero en sí, son 30 años desde el 91 en los medios, y en verdad que me da mucho orgullo poder ser parte de este gran proyecto. ¿Vendrán más temporadas The Voice Dominicana para acá, para el país? ¿Cómo está todo eso? Bueno, un formato como este no se arriesga mucho para hacer una sola temporada. Y este formato, por ejemplo, aguanta temporada como The Voice Kiss, The Voice Senior, segunda temporada de The Voice Genérico, entiendo, entonces entiendo que sí, o sea, y toda esta inversión y toda esta infraestructura es para hacer aparte de este concepto más proyectos, y esperamos estar involucrados en ellos también. Muchas gracias Alberto Sayas, es director general de esta gran producción The Voice Dominicana. Tienen que recordar que este domingo 4 de julio hay que sintonizar. Hay toque de queda, este 4 de julio hay un toque de queda gigante. Así que rieguen la voz a partir de las 8 de la noche. Canal 11, Telesistema. Claro que sí, vuelve el entretenimiento en casa, en grande, porque después de esta pandemia, señores, esto no es un abre boca, ustedes tienen que estar aquí para sentir la vibra, para ver este estudio, la magia que se siente aquí. Solamente, solamente el estar en este estudio ya se siente... Bueno, mira, Emma, apagay, Luichi. Por aquí pasó Corcino, para Bonchas Latinos, en cámara, Luichi Guzmán.